Debido a que por el retazo que tuvimos en abrir el grupo, algunos profesores pues se fueron a otros talleres. Entonces, para compartirles este taller a los demás profesores, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con este taller. Estamos dando una introducción de lo que es la robótica, específicamente que es un robot. Les mencioné que es una máquina programable que puede manipular objetos y realizar operaciones que antes solo podían realizar los seres humanos. Y como les comentaba, bueno, muchas personas dicen que no hay una definición fija de lo que es un robot y se limitan a decir que los robots son máquinas con sensores. De hecho, los sensores van a ser los que le van a dar a ese robot lo que nosotros tenemos como sentidos. Por ejemplo, la vista, el oído, el tacto. Todos esos sentidos un robot los puede adquirir con el uso de sensores. Ahora, ¿cuáles son los tipos de robots? Como les comentaba, cuando uno escucha la palabra robot, yo particularmente pienso en un robot de esta forma. Un robot que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene una cabeza. Estos robots son conocidos como androides y tienen una apariencia humanoide, una apariencia humana. Y están diseñados para imitar ciertas acciones o conductas del ser humano, como caminar, hablar, etc. Muchos de estos robots, pues están diseñados para, algunos están diseñados para realizar, por ejemplo, ciertas tareas del hogar. Otra clase de robots que existen son los robots móviles. Estos robots tienen la capacidad de moverse en su entorno. Se trazan con ruedas, sensores o patas. Y muchas veces son utilizados para investigación espacial, por ejemplo. También otra clase de robots son los robots somórficos. Los robots somórficos, pues van a tener una apariencia animal y van a tener como objetivo imitar muchos movimientos o funciones del animal que se haya seleccionado. Los robots más usuales son los robots industriales, que generalmente son conocidos como brazos robóticos. Y estos robots, digamos que ya se encuentran en diversas industrias, van a permitir realizar tareas relacionadas al proceso de ensamblaje y manufactura de componentes a nivel industrial. Una de las industrias que tienen más de estas máquinas es la automotriz. Ya la armazón de los carros, ahora ya se realiza la mayor parte con el uso de brazos robóticos, como pueden observar en esta imagen. Y bueno, como les había mencionado, en la mayoría de los casos, la forma de estos sistemas robóticos se va a limitar a uno o más brazos robóticos articulados que cuentan con distintas herramientas en su extremo, como con el que pueden ejecutar la tarea que se le ha encomendado. De hecho, digamos que varios de los brazos robóticos, algunas de las diferencias que tienen es lo que tienen ubicado como efector final, que es lo que aquí llaman herramienta en su extremo. Algunas pueden ser pinzas, depende de para qué esté destinado el robot. Las pinzas pueden usarse para agarrar objetos, pueden tener incluso taladros, pueden tener cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Se puede poner, digamos, como efector final para desarrollar una determinada actividad industrial. Y bueno, ¿cómo influye o cómo va a influir el álgebra lineal en un robot? Les voy a mostrar a continuación un breve video de un robot. ¿Me comentan si sí alcanzan a escuchar el audio? Bueno, primero tenemos un robot. Aquí una aplicación de un robot. Es el robot encargador reciclar, destinados a la separación de basura en las plantas de reciclaje. ¿Cómo es que hacen esa separación? Como les había comentado, los sensores que tienen los robots son los que los van a dotar de los sentidos que nosotros tenemos. Ellos, en este caso, van a estar equipados con cámaras que les van a permitir ver los objetos o identificar lo que hay en su entorno. Y van a tener un ordenador para analizar las imágenes que eligen y separar los productos para reciclar. Entonces, la idea de un robot que separa basura es identificar la imagen que está observando, compararla con su base de datos y a partir de ello identificar de qué objeto se trata. Aquí una cita que obtuve dice, aprenden como los humanos. Les metemos un millón de imágenes de botellas de plástico y a partir de ahí deciden que es una botella. Es decir, ellos pueden tomar cualquier objeto. Si toman una botella, por ejemplo, la van a comparar con las imágenes de botellas que ya tienen programadas y a partir de ellos que toman su decisión. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar un video de un robot que se llama Loki. Lo voy a reproducir y me indican si sí escuchan. ¡Gracias! Gracias. 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 Ok, déjenme checar. No se escuchó bien. Ok, vamos a ver por qué. Me parece que hay una forma para compartir el audio también, ¿verdad? Bueno, descomparte. Cuando le pones compartir, antes de darle clic al cuadro, abajo hay un botoncito que dice compartir audio. Abajo hay un botoncito. En el momento en el que le das compartir, te sale un cuadro con varias vistas y abajo hay unas opciones que dice compartir con audio. Sí. Share Computed Sound. Listo. Bueno, voy a reproducir nuevamente el video. Gracias. Open claw. Diane, let it go. Close right claw. Ok. Identify. Ok. This is an agent mythology CD. Extend right arm. All right. I have something for you. I have something for you. Here you come. Thanks for the money. This is $20. $20. Here you go. Open claw. Open claw. Open left claw. Diane, let it go. Right, left arm home. Left arm home. I have something for you. For me. Put it down. This should be a good place to put it. Pick up object left. Your wish is my command. I like this. Why should I deal with it? Throw it. I'm not very good. Can you do a cross? Yeah. Right. There's a reason. All right? All right. Yes. Yes, yes. Can you do something? Yes, yes. Is your objeto except for it? Yes. ¿Qué le dio el señor inicialmente al robot? ¿Era como un disco? Sí, era un disco. Y posteriormente. Buenas tardes. Parecía ser una tarjeta de crédito o algo así. Ok, bueno. Gracias. Lo que en realidad le dio inicialmente el P1CD, le preguntó al robot qué era lo que le había dado y el robot identificó que se trataba de un disco. Posteriormente le dio un billete de 20 dólares y le preguntó, le dijo, tengo algo para ti. El robot agarró el billete. Si se dieron cuenta, se quedó viendo el billete. E inmediatamente dijo, gracias por el dinero, son 20 dólares. Y bueno, posteriormente le dio una pelotita. Pero ¿cómo creen ustedes que el robot pudo identificar que se trataba de un billete de 20 dólares y de un disco? Pues ahí, en lo que es la visión del robot, es en donde influye el álgebra líneal. Veamos otro ejemplo del mismo robot. Que, bueno, a mí este, este robot me parece muy, muy impresionante por lo que puede hacer. Y en el siguiente video, voy a observarlo. Bueno, y si se dieron cuenta, el robot está viendo la televisión y la persona le acaba de preguntar que qué está viendo. Y la persona le ha preguntado que cuántas veces la ha visto. Bueno, ahí básicamente le contesto que la ha visto un montón de veces. Y le pregunta que si no es demasiado. Y el robot le contesta que es que no, que porque es su película favorita. Oh no, this is the scary part. Y bueno, ahí le dijo, esta es la parte aterradora, por eso es que se golpeó y se fue. It'll be okay, Loki. I don't like this part. Loki, it's okay. Yes, he has just become one with the Force. No! Y ya, bueno, básicamente ya al final le dijo que esa parte no le gustaba. Pero aquí lo interesante es cómo es que ese robot puede identificar que está viendo la película de Star Wars. Y de la misma forma que cómo identificó el disco y cómo identificó el billete, es que le dice ese proceso para identificar qué película está viendo. Y todo ese proceso que él hace de identificar imágenes o identificar el entorno es donde está lo que es el álgebra línear. Entonces, como les comentaba, ¿cómo ve un robot? Pues van a existir diversos robots que necesitan tener la capacidad de percepción del entorno en el que se sitúan para trabajar autónomamente. Claro que va a depender mucho de la tarea para la que ha sido destinado ese robot. En estos casos se van a necesitar técnicas para recibir información del entorno mediante sensores montados en los propios robots, que es lo que les comentaba. Un robot, para poder tener los sentidos que nosotros tenemos como humanos, pues se les van a colocar sensores. Y para que un robot pueda ver, una de las técnicas más empleadas va a ser la colocación de cámaras. Y el empleo de la visión artificial para tener una percepción del entorno mediante imágenes. Gracias a esta técnica es posible detectar determinados objetos en los que el robot deba centrar su atención. Es como les mencionaba, también el robot de reciclaje lo que contiene son cámaras con las que puede observar las botellas o la basura que esté separando. Y a partir de una comparación entre las imágenes que está captando al momento y las imágenes que ya tiene guardadas en su base de datos, es que va a tomar una decisión de si se trata de una botella, de una bolsa, de un plástico, etc. Y, bueno, ¿qué es una imagen? Aquí lo que es una imagen es donde influye el álgebra lineal. O sea, aparentemente el robot nada más ve la imagen e inmediatamente identifica de qué se trata. Pero detrás de esa identificación de la imagen o del objeto que está viendo, hay un proceso de reconocimiento que tiene que ver con el álgebra lineal. Y porque en realidad una imagen va a ser representada como una rejilla de n por m elementos, que van a ser conocidos como píxeles. Cada imagen va a tener píxeles que van a ser el gráfico más pequeño de una imagen que puede tomar solamente un color a la vez. Cada píxel, cada píxel de una imagen va a ser especificado por la cantidad de colores, de rojo, verde y azul. Como se puede observar aquí, aquí tenemos una imagen donde se está haciendo un zoom con una lupita. Y este cuadrito, este cuadrito que nos están indicando aquí, es el de la imagen. Y en este caso... Interrumpo un poco. Juan Manuel, por favor, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Juan Manuel, ¿serías tan amable de cerrar tu micrófono, por favor? Juan Manuel, ¿serías tan amable de cerrar tu micrófono, por favor? Sofía, ¿podrías cerrarle el micrófono? Tienes el anfitrión. Sí. ¿Cómo le hago? Donde dicen contactos, participantes. Ahí debe haber dos botoncitos. Yo lo he dicho, regló. Ok. Vamos a dejar de ver quién es. Juan Manuel, ¿está abierto su micrófono? Aparece ahí. Listo. Ok, adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a continuar. Como les estaba comentando, esta imagen va a tener diversos... Va a ser una rejilla de píxeles de n por m. Y aquí lo que este ejemplo nos está mostrando es que este píxelito va a tener un color rojo, un verde y un azul. Con un valor de 230, 138 y 57. Pero, ¿qué quieren decir estos colores? En realidad, la escala de colores de una imagen va a estar clasificada con números enteros del 0, que va a representar el negro, al 255, que va a representar el blanco. Toda esa escala va a indicar la cantidad de color rojo, verde y azul. Y por lo tanto, un píxel de una imagen va a estar representado como un vector tridimensional, que va a estar marcado por los colores rojo, verde y azul. Y esta combinación de colores, esta combinación de números, es la que nos va a dar ese color que nosotros estamos observando ahí. Si nosotros hiciéramos zoom, por ejemplo, en otra parte de esa imagen, en el color verde, acá, bueno, tendríamos diferentes valores aquí. Y por tratarse de un color verde, seguramente este color sería más alto. Bien, entonces para ver qué es una imagen, vamos a utilizar unos softwares de matemáticas, el software de MATLAB y el GNU-Octaq. Para ello voy a pedir la ayuda de mi compañero. Si nos pudieras ayudar. Bueno, primeramente vamos a compartir con los asistentes los materiales que tenemos para el taller. Vamos a compartir con ellos el software Octaq es un software libre, similar al MATLAB. Existen varios software libres que tienen esa infraestructura o que tienen esa similitud. Ejemplos SILAB, Octaq y entre otros. Pero este Octaq es un entorno desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid. En la página oficial de Octaq-UPM, ahí ustedes pueden descargar las versiones para Windows, para Mac y así sucesivamente. Les vamos a compartir la liga en la cual nosotros tenemos un repositorio del Octaq. Vamos a tratar de descargar los archivos e instalar el Octaq para trabajar con él. Aquellos asistentes que tengan acceso a un MATLAB u otro sistema, también es viable el uso de estos sistemas. Hay algunos entornos gratuitos en la línea que funcionan como un MATLAB online o como un Octaq online. Pero vamos a trabajar con imágenes, vamos a subir imágenes a una carpeta, vamos a hacer tratamiento de imágenes y vamos a hacer tratamiento de audios. Entonces, estaremos nosotros, bueno, la maestra Sofía va a estar compartiendo su pantalla, los códigos y el desarrollo de cada una de las actividades. Y lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a replicar una actividad y posteriormente ustedes van a desarrollar otras actividades. Les vamos a proporcionar unas imágenes, vamos a realizar esa actividad. Y después ustedes pueden buscar otra imagen, descargar otra imagen y hacer réplicas de esa misma actividad para observar los resultados que nosotros podamos obtener en ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea de este taller. Entonces, ya la maestra Sofía, no sé si ya compartió la liga. En eso ando. ¿Cuántos de ustedes ya conocían o han usado MATLAB? Si pudieran levantar su manita. Así tendremos una idea de si alguno de ustedes ha usado MATLAB. No, ninguno. ¿Y Octaq? Bueno, pues al parecer va a ser la primera vez que van a utilizar uno de estos softwares. Brenda Hernández dice que ha usado MATLAB muy poco y Elisa Camacho dice que sí. Pero, ¿has usado MATLAB o Octaq? Bueno, denme un segundito, les estoy compartiendo la liga para que puedan descargar Octaq. Como ya les había comentado mi compañero, Octaq, digamos, va a ser la versión libre de MATLAB. MATLAB, tanto MATLAB como Octaq se pueden trabajar en línea. Pero la diferencia está en que Octaq es gratis y MATLAB requiere de una licencia. Aunque, por ejemplo, en MATLAB Online, si su institución en la que trabajan o estudian tiene licencia, pueden ustedes acceder únicamente con el correo de la institución. Nuevamente, el Octaq que está en esa carpeta es para sistemas operativos Windows. Si alguien está trabajando en alguna Mac o está trabajando en un entorno Linux, en la página oficial del Octaq se pueden descargar los paquetes para esos sistemas operativos. de la lista de inscritos que tengo, a los que les voy a compartir. Y si alguno no les llega, me indican en el chat. A ver, ¿está? Yasmín Acevedo. A ver, ¿está? Sí aparece conectada Yasmín, entonces. Ok. Nada más que no aparece todavía habilitado su audio o su video. Bueno, ya los voy agregando. Ya envié el archivo a algunos participantes. Vamos a copiar el vínculo. Ok. Listo. Sí. 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 Exacto. ÉX. Sí. 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 Van a descargar el que está, el primero, el que dice Octav UPM R8.2. Le van a dar en descargar y le van a dar en, a ver. No me ha llegado Brenda Hernández. ¿Podrías escribirme tu correo, por favor? Porque, bueno, envíenlo el correo a todos los que tengo inscritos. Anoten sus correos aquí en el chat y se los hacemos llegar. Elisa Camacho, ¿alguien sí la llevó? A lo mejor es error mío. Hay que agregar, maestra, a la, a Brenda y a Elisa Camacho, por favor. Sí. Llegar la liga. Aparece en correos no deseados, dice Luis Márquez. Elisa Camacho. ¿Algún otro, otra participante que esté en este grupo y no haya sido registrado? No importa, compártanos su correo y les hacemos llegar los materiales. Ya les envié, ya les envié la liga a Brenda Hernández, a Elisa Camacho y a Eker Palomares. Ok, perfecto. Bueno, particularmente yo tengo más, más experiencia con el MATLAB. Mi compañero es el que ha trabajado más con Octave. Pero los comandos que se utilizan en ambos son muy, bueno, bastante similares. Ok, vamos a trabajar también con las imágenes que tenemos ahí. Entonces, también si en su momento vamos descargando cada una de las imágenes. Gracias. 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 Bueno, en unos segundos nos van indicando si lograron realizar la instalación de Octave. Es bastante rápido. Gracias. Si tienen alguna duda, avísenos, por favor. Gracias. Les acabo de compartir la carpeta general del taller. Como les comentaba mi compañero, van a encontrar una carpeta que se llama, bueno, que tiene por título imágenes. Y van a descargar, descargar de favor esas imágenes. Me indican si sí les llegó, les llegó la, la carpeta. Les voy a compartir nuevamente para que observen de qué, qué imágenes les estoy hablando. Bueno, aquí vamos a tener en la carpeta, la carpeta se llama ICAL 2020. Tiene tres, tres carpetitas. Una se llama Opta, que es de la que van a descargar el, el software. Y una de presentaciones y una de imágenes. Esta de imágenes también van a ingresar. Y van a descargar las imágenes que ahí aparezcan. Tenemos una imagen que se llama Botella, un CD Verbat, un CD Sony, Refresco, billete 100, billete y billete 20. Ahora, como se habrán dado cuenta, lo que vamos a tratar de hacer, como ese proceso de reconocimiento del CD, por ejemplo, que, que reconoció el robot que pudieron observar. El reconocimiento del, del billete, el de un refresco, una botella que es el, las imágenes, digamos que podría reconocer un robot que, que recicla, que recicla basura. Bueno, no, no les puedo mostrar como tal el, el proceso de, de instalación del software, porque ya lo tengo instalado. Pero, eh, lo que van a hacer, como les indicamos, pues van a, a dar clic en, en la carpeta de Octave. Le van a dar acá en Descargar. Una vez que, de que, va a empezar la descarga. Realmente no, no es tan pesado. Ok. Eh, si, si gusta, este, de Maestra Sofía, podemos desinstalar el Opta, volver a instalar para que los asistentes vayan observando cada uno de ellos. Ya, ya, ya me estoy, eh, conectando por medio de la, aquí en la computadora, después de. Sí, un segundito. Ok. 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 Bueno, sigue cargando. ¿Alguien ya lo tiene descargado? Ok. Bueno, podemos compartir nuestras pantallas para ver cómo vamos desarrollando la instalación. Ok, a ver. Dejo de compartir. Elisa Camacho dice empezaré la instalación. Y Rubén González dice se está instalando. Ok. Bueno. Se está instalando. Bueno, en mi caso estoy trabajando en una Mac. Entonces les voy a mostrar el entorno. Si ese es parecido, no importa el sistema operativo. Les voy a mostrar la página oficial del software. Entonces, como habíamos comentado, es el OPTAB UPM de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, esta es, estoy compartiendo en el chat de aquí, del taller. Estoy compartiendo la página oficial de este OPTAB que estamos compartiendo. En este OPTAB, bueno, tenemos para la parte de Windows, para la parte de Mac. En la parte de Windows, tiene rato que yo hice una descarga para un sistema operativo Windows para tenerla. Esta es la que les estamos compartiendo. No sé si actualmente sea la versión actualizada, pero aquí ustedes pueden descargar. La vista OPTAB que yo tengo en este momento es la siguiente vista. Esta es la vista con la que vamos a trabajar. Vamos a tratar de explicar cada una de estas vistas. Cómo va a funcionar cada una de estas vistas. Si nosotros no tenemos estas vistas, si alguien no tiene estas vistas en estas formas, no importa, a lo que a nosotros nos interesa es conocer cada una de estas vistas y cuál es su trabajo. Entonces, en lo que está descargando o en lo que se está instalando en cada una de ellas, en mi caso voy a llamar esto vista 1, vista 2 y vista 3. Ok, entonces de esa manera vamos a comenzar a dar una pequeña introducción a este entorno que es el entorno OPTAB. También podemos trabajar a aquellos que tengan licencia en sus universidades del software MATLAB. Entonces, varias universidades con el correo institucional tienen acceso a una licencia de MATLAB como estudiante o como profesor. Nuevamente, esta es una vista del OPTAB. Si alguien no tiene esa vista, no importa. Vamos a ir desarrollando cada una de estas actividades. Ok. Comento rápidamente la vista 2, la que está aquí en medio, en mi caso, donde nosotros observamos el siguiente símbolo. Voy a poner en color rosado este símbolo como que es de mayor, mayor. Así es el símbolo. Este símbolo ya lo tienen los software, tanto MATLAB como OPTAB. Y este se le conoce como el PROM en inglés, que es donde va a iniciar el comando, donde vamos a hacer las partes de instrucción, las operaciones. Es en esta vista de PROM. Este PROM es la ventana de comandos, ¿no? Esta es la ventana de comando que nosotros tenemos. Algunos lo pueden tener a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba. Estas vistas se pueden mover, se pueden desplazar, de tal manera que ustedes, es la vista en la cual están las carpetas con las que yo voy a trabajar. Es la vista que me muestra la ruta en la cual voy a estar trabajando, o la carpeta raíz en la que voy a estar trabajando. En la vista 3 es la vista que nosotros podríamos llamar el espacio de trabajo. Cada una de las acciones que vayamos desarrollando en este punto, nos va a permitir ver las variables y nos va a permitir observar todos esos datos que hemos realizado en ese entorno. ¿Ok? Entonces, esto es rápidamente una pequeña introducción a la vista. Como habíamos comentado, algunos autores, bueno, algunos podrían tener acceso al MATLAB. Voy a abrir un MATLAB en línea. Una de las licencias que tenemos. Entonces, ¿Ok? ¿Ok? Bueno, estamos cargando. A ver, aquí en el chat. Listo, instalado. Entonces, esta es una vista de un entorno MATLAB en línea, ¿no? En internet. Si ustedes ven, tienen las mismas vistas que Locktab. Aquí tenemos nosotros la parte considerada como PROM. Vean el mismo símbolo que les había comentado ese rato. Nuevamente, esta, aquí está el símbolo que les había comentado que es mayor, mayor. Y que la vamos a conocer como el PROM. Como la línea de código. Esta es la línea de código en la que vamos a estar trabajando. Esta es la raíz o la carpeta en la que estamos trabajando. Y este es el espacio de trabajo, ¿no? Este segundo es el espacio de trabajo que nosotros en el anterior habíamos visto como vista 3. Este es el vista 2 y este tendríamos nuestra vista 1. ¿Ok? Nada más vean ustedes que estas vistas se pueden mover. Ustedes pueden arrastrar una de las vistas y tenerla. Si ustedes la quieren tener a la derecha, a la izquierda y así sucesivamente. Vamos a comenzar a hacer algunas prácticas, algunas operaciones en cada uno de estos entornos para ir viendo la funcionalidad de este entorno. ¿Ok? Entonces, ustedes, si alguien tiene MATLAB, repetimos las instrucciones en MATLAB. Si la mayoría tenemos OPTAP, seguimos compartiendo en OPTAP. ¿Ok? Entonces, al momento de abrir OPTAP, esta es la forma de cómo nosotros podemos trabajar. Vamos a hacer simplemente algunas operaciones, ¿no? Las clásicas que nosotros hemos desarrollado, operaciones básicas, 1 más 2. Posicionamos 1 más 2, le damos Enter. Después realizamos 2 por 3 y obtenemos un resultado. Observen ustedes que este resultado que estamos nosotros obteniendo, aquí en el espacio de trabajo, pues nos va mostrando el resultado, ¿no? Nos dice que nos está creando una variable doble del tamaño 1 por 1 y tiene almacenado esta información. Si yo vuelvo a crear una operación en cualquiera de este, se sigue cambiando. Como no le estoy asignando un nombre a estas variables, no estoy asignando una variable que almacene este resultado, por default el sistema me muestra ANS como la respuesta de que siempre va a tener. ¿Ok? Entonces, si nosotros asignamos la operación, por ejemplo, decimos que X es igual a 5 menos 1, ustedes pueden hacerlo. Le damos Enter y nos realiza la operación. Ahora, algo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, aquí está creando la variable, el tipo de la variable y la dimensión de la variable. En este espacio de trabajo, bueno, pues lo que nosotros nos permite es ir observando todas las variables que vamos realizando. Ahorita nosotros realizamos una operación X igual a 5 menos 1. Vamos a realizar otra operación, Y igual a 10 por 2. Pero al final le vamos a poner punto y coma. ¿Ok? Vean ustedes que crea la variable aquí en el workspace, muestra este variable. Pero algo que nosotros vamos a ir aprendiendo acá es que si yo al software le digo punto y coma, le estoy tratando de decir al software que no me muestra el resultado. Que haga la operación, que lo almacene, pero que no me muestra el resultado. Vean ustedes en la línea anterior, no le pusimos punto y coma. Por lo tanto, nos muestra el resultado, ¿no? Son pequeñas cosas que iremos aprendiendo. A ver, le aparece un error. Si gustas, Elisa, si nos quieres compartir tu pantalla para ver cuál es el error, el descargado, la instalación, para posteriormente ayudarte. ¿Alguien más que haya tenido error en la instalación o en la...? ¿Alguien más que haya tenido error en la instalación o en la instalación o en la instalación o en la instalación o en la instalación? Ok. Dale clic derecho y dile que te lo ejecute como, diríamos, como administrador. Por favor, el Octav UPM tiene una... Tiene una... Tiene... Ok. Bueno, sería interesante saber si descargó el Octav de la página oficial del Octav o la descargó en este de la página en la cual nosotros proporcionamos. Aquí nos está indicando que la versión es 8.2, es de la misma universidad. Aquí pesa menos. Ejecuta la de arriba, la que dice nada más Octav, más arriba, más arriba, nada más dice Octav. No, no, no. Ahí hay abajo, 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 abajo. Un poco en... Si vamos por letras, donde dice Octav, es el único. Esa. Dale clic derecho. Esa es el ejecutable. Vamos a darle a esa. Dile clic derecho que ejecute como administrador. Vamos a tratar de instalarlo. Al momento de compartir la pantalla, al parecer, solamente compartiste la pantalla del... Porque ya no estamos viendo si se... Ok, de la carpeta nada más. Sí, porque nada más ya nos quedamos viendo la carpeta. Ok. Ok, vamos viendo ahí algunos detalles de uso de la aritmética en estos entornos. Necesita el por, es decir, nosotros sabemos que 2X significa 2 por X, pero el software no la reconoce. Entonces hay que poner 2 por X, ok. Sí, lo que pasa es que ahí al poner 10 por 2, el software lo está identificando como una letra, la X. Ok. Bueno, alguien más tuvo problemas, tiene problemas. Elisa, ya no supimos si se ejecutó o ya no se ejecutó el software correctamente. No se estaba compartiendo su pantalla, pero de repente ya desapareció la compartición y seguimos acá. Sigue igual. Sigue igual. A ver, nuevamente, si nos muestras, nos compartes. Nuevamente, nada más es para saber si la descargaste de la página oficial de Octav o de la que nosotros compartimos. Porque la nosotros que compartimos es un ejecutable y la que estás mostrando es como una que descomprimiste porque todavía aparecía el zip. No sabemos si ya está descomprimido el archivo o todavía estamos dentro del archivo comprimido. Ok. El archivo que compartimos es un exe, es un ejecutable. No. 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 Ok, esperamos a ver, porque la mayoría, en la carpeta de Octav nada más habían dos archivos, nada más había uno Octav UPM.exe y había otro archivo B-Script. Entonces los demás, por eso comentábamos ese rato que descargáramos un archivo, no descargáramos la carpeta, pero bueno, ahorita vamos tratando de corregir todos esos pequeños detalles, ¿no? Y envié nuevamente la carpeta, Elisa, si pudieras abrirla y compartirnos la descarga directamente de la carpeta para ver qué es lo que sucede. Ok, esa la descargamos. Pues yo le decía que pesaba como 44, le decimos descargar. La que nos mostraba pesaba como 66 kilobytes nada más. 600 creo. 600 kilobytes, ok, algo así, ¿no? Pero era kilobytes. Entonces, esta en el momento que termine de descargar, es un ejecutable, ¿no? No hay que descomprimirla. Simplemente, ese cuadro que está ahí, esa, esa la que usted está mostrando, esa es la ejecutable. Esa, le das instalar. Ahora, si era la parte de arriba, ya te está instalando el Octav. Esa, le das instalar. Esa, le das instalar. Ok, ahí vamos. Los demás, ¿cómo van? Ya pudieron descargar. Cualquiera de las dos, la pueden descargar de la página oficial o la pueden descargar de la que acabamos de compartirles. La que les acabamos de compartir es una versión que teníamos como respaldo en caso de que, pues en su momento, si se hubiera desarrollado el taller de forma presencial, pues ya nada más entregárselos en UCB. Le damos finalizar. Hola, una interrupción administrativa, por favor. Solo solicitarles que veo que Sofía Paz tiene el host y estás grabando, Sofía. Entonces, te solicito que al finalizar la sesión, recuperes la grabación y me la compartas. Sí, claro. Gracias. Perdón. Por nada. Ay, ¿podría dejarme su correo, por favor? Sí, sí, sí. Sí, oliverio.cruz.mejía.gmail.com Ok, excelente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Perdón por la interrupción. Ok, Elisa. El programa ya está instalado en tu máquina. Si quieres, en el logo de Windows, en la parte inferior izquierda, ya no ejecutes nada. Ya está instalado en tu máquina. Entonces, ahí donde dices aplicaciones, ahí buscamos el opt-up. Bajamos más hasta la letra O. Ahí donde dice escribe para buscar, le pones opt-up. Vamos a ver dónde te la envió. Ok. 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 Bueno, pues observamos que había instalado el programa, ¿no? Observamos que se había instalado, pero por algo, algo que vamos a ver ahí. Bueno. La que tú acabas de descargar, por favor, vamos a tratarlo de hacer rápidamente. Vamos a tratar de seguir los pasos. Ahí está el, ese es GNU Opt-up. Ese es otro de ellos. Nosotros estamos, nosotros instalamos, ahí está el Opt-up UPM. Ahí, ahí tienes el Opt-up. Dale doble clic. Arriba el que es Opt-up UPM. Opt-up esa. Dale doble clic y ya te va a abrir el software, ¿no? La ejecución del código no puede continuar porque descarga el B-Script, el B-Créditos. Una de las librerías, te hace falta una de las librerías. Está teniendo problemas con el DLL. Esa la descargamos. Y así. Ok. Cuando ustedes vayan a descargar un archivo, traten de no darle doble clic al archivo para abrirlo. Traten a su lado izquierdo. Siempre tiene un botón, unos, unos, unos círculos donde se le da clic y descargar. ¿Por qué? Porque hay algunos, algunos programas, por ejemplo, si alguien llega a subir un archivo de geometría dinámica, por ejemplo, GeoGebra. Alguien comparte con ustedes un archivo GeoGebra y ustedes le dan doble clic al archivo, les va a aparecer como seis archivos. ¿No? Como seis archivos que conforman ese archivo y si descargan una, pues no van a descargar correctamente el archivo original. Ok, ahí vamos. Aceptamos los términos. He leído y acepto. Enviamos a Microsoft sobre cualquier problema de aplicación. Instalamos. Y más que nada es una biblioteca, ¿no? Son bibliotecas que tal vez necesita el software en la máquina. Finalizamos. Y volvemos a ejecutar el Octav, ¿no? 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 Ok, va a abrir un rato. Está cargando ahorita. Ok. En tu caso te abrió cuatro ventanas. Ok. Te está mostrando el editor como una de las más grandes. Tienes el Workspace, la historia de comandos y la ventana de Windows, ¿no? Por el momento no vamos a trabajar con el editor. Si tú quieres, puedes cerrar el de editor. Ok. El otro, el que está al lado, esa, ciérrala. Porque al momento, ahorita, ahorita la vamos a abrir. Pero tú puedes administrar tu espacio como tú gustes. No importa si puedes, si quieres arrastrar o tener de alguna manera. Ya solamente de usted depende de cómo quiere ver su pantalla. Ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar con lo que nosotros estábamos haciendo. Estábamos programando, viendo algunos caracteres. Viendo de cómo funcionan cada uno de estos entornos. De cómo estaban funcionando de cada uno de estos entornos. En las cuales, bueno, pues ya, ya fuimos observando. Ok. Comentábamos ese rato. Estaba yo para, acercándome un poco para poder ver. Ya. Pues estábamos tratando de ver este entorno. Ok. Entonces, los demás, si pueden seguir o cualquier duda. Pues aquí estamos para ir observando. Ok. Bueno. Estamos acá. Vamos a ver dos comandos. Vamos a ver dos comandos que es limpiar en inglés. Y las iniciales del pantalla. Estos dos comandos. Antes de ver cada una de ellas. Observen ustedes la vista de la ventana de Windows. Y observen ustedes el Workspace. Observen ustedes que tenemos varias cosas ya escritas. Varias cosas en la ventana de comando. Y varias cosas en el espacio de trabajo. Entonces, vamos a anotar el primer comando que es Clear. Vamos, el comando Clear. Vamos a anotar este comando. Vamos a pedirle que ejecute este comando. Ok. Vean ustedes que el primer comando lo que hace es limpiar el espacio de trabajo. Toda la información que tenía yo almacenada en el espacio de trabajo me lo borra. Y el segundo me limpia la pantalla de Windows. ¿No? La pantalla de la vista de comando de Windows o la ventana de comandos. Ok. Entonces, son dos comandos que tenemos de tener ahí en caso de. Ok. En la explicación pasada comentábamos de que nosotros podíamos desarrollar una operación. Ejemplo, x es igual a 5 más 1. Y después darle Enter a esta línea. Después de eso observamos que en el prompt nos muestra que x es igual a 6. Ok. Ok. Posteriormente nosotros vimos otra línea que decíamos y igual a 10. El asterisco de por y 2. Pero al final le poníamos punto y coma y después le dábamos el Enter. Y el prompt ya no mostraba nada. Lo que nosotros vemos en estas dos líneas es que si nosotros no le ponemos este punto y coma, en realidad le estamos diciendo al software. Bueno, una de las maneras que podemos entenderlo es muéstrame cuál es el resultado. Y el otro es realiza la operación, almacena la operación, pero no me muestra el resultado. Pequeños detalles que necesitamos ir conociendo en cómo trabaja estos entornos, ¿no? Son sistemas algebraicos potentes, el MATLAB, el OPTAB y así sucesivamente. Ok. Pero en nuestro taller vamos a tratar de centrarnos a nosotros en esta parte, ¿no? Entonces la maestra Sofía nos decía que descargáramos la parte que nos permitiera a nosotros ver las imágenes, ¿ok? Entonces vamos a ver la carpeta de imágenes. En la carpeta de imágenes habíamos visto que teníamos... Ok. Aquí en imágenes, no sé si a todos pudieron descargar las imágenes. Vamos a descargar todas estas imágenes para ir trabajando con ellas. Ok. Entonces, para aquellos que ya tienen, les pido que vayamos a descargar esta carpeta de imágenes. Y entonces, ya las tenemos, ¿no? Entonces ya las tengo, ya tengo la imagen, descargo la imagen, la voy a descomprimir. Vamos esperando cada uno en sus tiempos, diferentes tiempos por las diferentes velocidades de ancho de banda con los que estamos en el trabajo, en la casa y así sucesivamente, ¿ok? Brenda Hernández dice que no le llegó la carpeta. ¿Podrías escribir, por favor, en el chat tu correo? Es que el Palomares dice que tampoco. Ok. Pongan su correo, por favor, les estarán llegando. Brenda Hernández, estimada Brenda. ¿Podrías checar tu carpeta de correos no deseados? Debido de que, bueno, al parecer la maestra Sofía, pero por favor, Sofía, ¿podrías enviar nuevamente a estos correos la información, por favor? Sí. Ok. Bueno, a esas personas que todavía no tienen acceso a la carpeta, por lo menos ya tienen el Octav o tienen el MATLAB. Porque hace unos minutos estuvimos explicando cómo descargar, cómo instalar el Octav y así, ¿no? Ok, perfecto. Me da mucho gusto. Pero si no, volvemos a repetir para poder avanzar en cada uno. Perfecto. Tenemos el Octav, el MATLAB. Entonces, así sucesivamente. Ok. Entonces, tenemos una carpeta de imágenes, ¿no? Estas carpetas nosotros podemos trabajar de varias maneras en el espacio de las carpetas, ¿no? Vean ustedes un ejemplo. Ya descargué mi carpeta de imágenes. Esta carpeta de imágenes la puedo tomar y la arrastro, la voy a arrastrar en este espacio de trabajo. Vean que la estoy arrastrando en este espacio de trabajo y aquí la puedo yo soltar. Es decir, puedo decirle que me traiga esta carpeta porque voy a trabajar con esta carpeta. O puedo yo crear alguna de las carpetas y decir, ok, yo voy a trabajar nada más en el escritorio. Voy a tener una carpeta que diga, y aquí voy a tener las imágenes, ¿no? Esta carpeta de imágenes que tengo aquí, voy a traerla en escritorio, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hacer que mi carpeta de escritorio sea la carpeta raíz. Entonces, aquí busco la carpeta de escritorio, ¿no? Entonces, digo, ok, voy a buscar la carpeta de escritorio en la cual voy a buscar cuáles de estas carpetas son las que voy a, con las que voy a trabajar, ¿ok? Entonces, estamos aquí en el equipo, aquí en la raíz, diferentes entornos para los que tengan cada uno de ellos sus vistas. Entonces, ustedes pueden escoger a dónde quieren ustedes tener su carpeta raíz, ¿no? Si en el escritorio, si ustedes quieren tener otra carpeta y así sucesivamente, ¿no? Aquí es donde vamos a traer nuestra carpeta raíz. En el caso de MATLAB, en el caso de MATLAB, habíamos dicho que aquí tenemos el entorno de MATLAB. También podemos hacer lo mismo en MATLAB. En la parte de, en la parte donde nosotros tenemos nuestros archivos, pues simplemente es arrastrar esa carpeta ahí donde está la carpeta de raíz para que automáticamente ya nos reconozca toda esa información, ¿ok? Voy a mostrar aquí en MATLAB. Ejemplo, habíamos dicho que aquí, en mi caso, tengo tres carpetas ya registradas aquí. Hay varias maneras de cómo yo puedo traer esa carpeta. Una de ellas es, por ejemplo, aquí tengo mi carpeta imágenes. Ya tengo la carpeta imágenes aquí. Y lo único que hago es arrastro esta carpeta y la traigo en esta vista. ¿Ok? La suelto y empieza a cargar, ¿no? Empieza a cargar las imágenes. En este caso. Ok. Tenemos en esta parte. ¿Vale? Bueno. Ok. Otra de las maneras es decir, ok, voy a agregar una carpeta acá. Entonces, aquí empiezo a buscar el folder que yo voy a utilizar y voy diciendo que voy a crear una carpeta con todos esos folders. Ok. Bueno, tenemos aquí. Se arrastra a la carpeta donde, bueno, a la vista donde dice navegador de carpetas, donde dice carpetas raíz. En esta parte es donde vamos a trabajar si es en MATLAB o en esta parte vamos a trabajar si es OPTAP. Ok. 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 Bueno, entonces, les dejo para que la maestra Sofía muestre en MATLAB las actividades y después las traemos aquí en OPTAP. Ok. Adelante, Sofía. Ya tenemos los archivos y todo. Muchas gracias. Les voy a compartir pantalla. Cuando ya lo vean. Ok. ¿Ven el MATLAB? Bien, vamos a trabajar en lo que es el Command Window y lo primero que vamos a hacer va a ser cargar una imagen. Para ello, vamos a escribir el siguiente código. Vamos a asignarle a una letra el código IMRED. Ese código IMRED es el que se va a encargar de leer la imagen. Y vamos a poner entre paréntesis el nombre de la imagen. Por ejemplo, vamos a usar ahorita primero la imagen de refresco. Entonces, dentro de los paréntesis y dentro de esas comillas se tiene que escribir el nombre de la imagen. Refresco. Punto y el formato en el que viene la imagen, que en este caso va a ser JPG. Una vez que hayan ingresado esa línea, van a dar Enter. Está un poco lento la computadora. Y se dan cuenta, acá abajo dice BISI. Esto quiere decir que sigue procesando la información. Bueno, aquí me está marcando que no existe esa imagen. Eso es porque no la adjunté donde les dijo mi compañero. Vamos a arrastrarla dentro de la carpeta. Está marcando error. Solamente cambia la carpeta raíz. No lo pongas ahí, cambia la carpeta raíz. Voy, voy, voy. Un segundo. Gracias. 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 Si pudieras ayudarme, José, no me dejan. ¿Me escuchan? Estaba yo hablando. Tenía cerrado. Ok, en la parte superior donde están las direcciones de los archivos. Ahí, desde ahí la puedes cambiar. Le das clic y te redireccionas donde tienes la carpeta, ¿no? Vete desde la unidad C una vez desde escritorio. Estás todavía dentro de ahí o donde lo tienes en la unidad D, donde lo tengas. Aguántame tantito. Ok, entra usuarios. Entra usuarios ahí. Ok. Busca si lo tienes en el escritorio o donde la tienes. No, la tengo. Ahí está. Y selecciona la carpeta. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Listo. Ok, dale doble clic de eso para ya tener. Y ahora sí ejecuta ese código. Ahí lo que hicimos fue decirle a la máquina que esa es la carpeta raíz. Entonces cuando ejecutamos esa línea de código va a buscar ese archivo. Si lo tiene en la carpeta raíz, ¿no? Adelante. Gracias. Comentaba Elisa que a ella le salieron muchos números de secuencia. Eso es lo que vamos a obtener como resultado, ¿no? Así es. Si nosotros le damos el enter. Nos va a salir una cantidad de números, como comentaban. Y esa cantidad de números en realidad se trata de una matriz. Como pueden observar aquí en el Workspace, nos está diciendo que la variable i, que es en donde guardamos nuestra imagen, es de 138 por 50 por 3. Ahora, ¿por qué por 3? Este por 3 que está aquí, resulta que van a ser las matrices que representan a los colores RGB. Veamos. Bueno, hagamos un segundo ejercicio. Una vez que ya leímos que el programa leyó la imagen, vamos ahora a mostrar esa imagen. Para ello, vamos a abrir una ventana. Una ventana en MATLAB la abrimos utilizando el comando PIDEO. Le vamos a poner entre paréntesis el número 1. Esto indica que es la ventana número 1. Dan ENTER. Y va a aparecer una ventana. Ahora, en esta ventana, vamos a ver la imagen que estamos leyendo. ¿Y cómo vamos a ver esa imagen? Vamos a utilizar otro comando que se llama IMSHOW. Y entre paréntesis vamos a poner el nombre de la variable a la que asignamos esa imagen. En este caso fue la letra I. ¿Aún está cargando? Interrumpo un poco. Lili, sí es la primera letra es el nombre a la que vamos a almacenar. Va a ser la matriz o va a ser la información o va a ser la variable en la que vamos a almacenar la información. El INREAD es el comando que vamos a utilizar que va a ser la lectura de la imagen. Después dice entre paréntesis nombre.jpg. Exactamente es entre comillas simple o entre comillas el nombre de la figura. Si es de extensión jpg, si es de extensión png. Pero es entre comillas o entre comillas simple. En Octave es igual. Son las mismas líneas de código. Por eso comentaba, ahorita estamos presentando aquí en MATLAB. Y ahorita rápidamente podemos hacer las mismas réplicas. Lo único que necesitamos es que ustedes configuren la carpeta raíz. Si no tenemos la carpeta raíz, el software nos va a estar marcando error. Porque recuerden que de ahí va a mandar a traer los archivos. Porque le estamos diciendo, mándame a traer la imagen tal. Pero si no tiene la carpeta raíz, nos va a decir error. No la encontré. ¿No? Ok. Entonces vamos tratando de hacer esos tipos de comentarios. Pero sí, en realidad el código es IN. Y entre paréntesis el nombre del archivo. Pero entre comillas, doble comilla o comilla simple. ¿Ok? La extensión del archivo puede ser JPG. Puede ser GPNG. Puede ser HIC de formato de la MAC o del IFO. Y esa es la idea. Adelante, maestra Sofía. Gracias. Bueno, como les comentaba. Si ya cargó su imagen. Van a poder observar en su ventana. El refresco. Este refresco de aquí, en realidad, va a ser como nos indica el workspace. Una matriz de 138 por 50 por 3. Y como les decía, es por 3 por los colores que nos está mostrando. Esta imagen. Una de los comandos que tiene, digamos, MATLAB, es un comando que se llama impTool. Ese comando impTool lo que nos va a mostrar son los píxeles de esa imagen. Si nosotros ponemos ahora, en el comand window, el impTool, con el nombre de la variable. Nos va a salir otra ventana, con otra, mostrándonos la imagen. Pero vamos a poder observar, como les mencionaba, los píxeles de esa imagen. Hay que esperar tantito. Aquí. Aquí tenemos la imagen. La imagen se ve, digamos, pequeña, porque en realidad no tiene tantos píxeles. Tiene 138 por 50. Así que vamos a darle un poquito de zoom para poder observar más. Como la imagen, pues, tiene pocos píxeles, se ve bastante borrosa. Pero una de las aplicaciones que podemos saber aquí con MATLAB es que nos dice inspeccionar valores de los píxeles. Estos valores, como ahorita van a poder observar, se van a mostrar en un vector RGB, como les había dicho hace rato. Al dar clic en esta, en esta ventanita, nos va a salir una ventana, donde nosotros vamos a poder observar los píxeles de la imagen. Y si pueden observar también aquí en la imagen, en donde está el refresco, estamos colocados justamente en la C. Y nos está mostrando los valores que están en esa, en esa posición. Aquí, por ejemplo, si hacemos más pequeñito, es más preciso. Entonces, esa parte que está apuntando ahí la imagen, es un píxel que va a tener los colores rojo en 255, el verde en 204 y el azul en 194. Y así, cada, cada, cada píxel de la imagen va a tener un vector o va a ser representado por un vector RGB. Y en conjunto, toda, toda la imagen, si lo hacemos cada vez más grande, como les mencionaba, ahí se pueden observar claramente los píxeles. De esta imagen. Y estos píxeles, en realidad, pues son una matriz. Ahora, vamos a ver, vamos a ver los valores. Todos los valores que nos está mostrando. Esta imagen. Si se dan cuenta, recuerdan. La puedo interrumpir un poquito porque está explicando, pero como que la pantalla se congeló y no vemos nada más de lo que está explicando. Yo creo que también en el chat también están mencionando lo mismo. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir. Gracias. Ok. Ah, lo que pasa es que, Al parecer, bueno, vamos a mostrar todo. Solamente estás mostrando la vista de la mano. Sí, exactamente. Bien, ¿pueden ver la imagen de la Coca-Cola? Ahora, les mencionaba que con el IMPTOOL va a salir una ventana donde se va a poder observar la imagen. Y lo que vamos a hacer es darle un poco de zoom porque al 100% la imagen se ve bastante pequeña, ya que en realidad se trata de una imagen de 138 píxeles por 50. Y le vamos a dar zoom. Cuando le damos zoom y hacemos clic en esta pestañita, nos van a aparecer entonces, como les mencionaba, los píxeles. Y cada píxel ya trae indicado su vector RGB. Ahora, como les decía, si nosotros hacemos más grande este recuadro, vamos a poder ver los píxeles de esa imagen. Los cuales, si los contáramos, serían los que nos está indicando en el workspace, que es de 138 por 50. Ahora, lo que quería que vieran es que cada píxelito tiene su propio vector. ¿Recuerdan que les había dicho que el 255 era el color blanco y el 0 era el color negro? Pues resulta que en esta parte de la imagen, que es blanco, los valores de los vectores RGB están en el número 255. Si nos vamos acercando a los colores, van cambiando. Aquí lo podemos hacer más pequeñito y nos va a ir mostrando. Ahí si se dan cuenta, ya comienzan a verse los tonos grises, cafés y rojos, que es de la Coca-Cola. Entonces, lo que les mencionaba que vamos a hacer ahora, es observar esos valores que nos está mostrando el workspace de la matriz. Si nosotros nos vamos al workspace, donde ya tenemos nuestra variable, donde se han almacenado los colores de esa matriz, y damos doble clic, nos va a aparecer una ventana, que se denomina variable. Esta ventana nos va a mostrar aquí, nos marca el, este 1 nos está indicando que es la, se está formando una primera matriz, con todos los tonos de rojo, que vendría siendo el R. Posteriormente, vamos a tener otra matriz. Que indica todos los tonos de color verde. Y finalmente, vamos a tener otra matriz. Que nos va a indicar todos los valores que forman a esa imagen. En los tonos color azul. Ahora, la forma en que nosotros podemos obtener esa, esa matriz de tonos rojos, de tonos azules y de tonos verdes, es de, de la misma forma, vamos a crear una variable. En este caso, vamos a ponerle R, que van a ser los tonos rojos. Vamos a darle igual, y vamos a indicarle. Que de la imagen, o sea, de esta matriz que tenemos aquí, nos va a tomar todas las filas. Esos dos puntitos que estoy marcando ahí, indica que va a tomar todas las filas de la matriz. Coma, vamos a tomar también todas las columnas. Y vamos a tomar la primer matriz, porque como les comentaba, esta, esta imagen está formada por, por tres matrices. De 138 por 5. Y la combinación de esas tres matrices, es lo que nos da todos los colores de esa, de esa, de esa imagen de refresco. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya el, en la variable R, nosotros ya guardamos esa matriz que tiene todos los tonos de color rojo. Y aquí ya se puede ver que es una matriz de 138 por 50. Acá arriba estábamos indicando que teníamos tres matrices diferentes, porque son los tres tonos de rojo, verde y azul. En cambio, aquí los tonos de rojo ya se guardaron en esta matriz de 138 por 50. Ahora veamos qué es lo que nos muestra esa matriz. Para ello, vamos a abrir otro figure. Otra ventana, vamos a utilizar el figure. Ahora le vamos a poner el número 2. Y le vamos a dar Enter, para que nos abra otra ventana. Una vez que ha abierto esa ventana, ahora vamos a utilizar el mismo comando para mostrar la imagen. Vamos a utilizar el IMSHOW. Y adentro del IMSHOW, vamos a colocar ahora la variable que queremos ver, que es R. Ahora, ¿por qué creen que aparezca con ese color? ¿Alguno esperaba que apareciera de color rojo? Bueno, pues realmente, en esta matriz, lo que va a dar los colores a la imagen es la combinación de las tres matrices. Sin embargo, aquí, en esta matriz de 138 por 50 de R, se han guardado puros tonos de negro, negro y blanco, que es una escala de grises. Es por aquí, por ejemplo, que tenemos 255, vamos a tener un color blanco. Ahora, si nosotros quisiéramos ver esa imagen en tonos rojos, tendríamos que combinar las otras dos matrices que resultan de esa imagen. Pero por ahora, vamos a ver ahora las otras dos matrices que representan al color verde y al color azul. Entonces, para ello, vamos a utilizar los mismos comandos. Ahora, vamos a seleccionar la... Porque recuerden que aquí, cuando vemos los pixeles de la imagen, nos está mostrando que el orden de cada vector es R, G y B. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar todos estos valores de rojo. Vamos a abrir los valores que se guardaron en el color rojo y vamos a compararlos con estos valores que nos aparecen en cada uno de los píxeles. Si se dan cuenta, los primeros valores de la matriz que representan los colores rojos, pues es de 255, ya que la imagen tiene un fondo blanco. Pero vamos a tomar ahora la matriz de verdes. Vamos a utilizar el mismo comando que les mencionaba. Ahora vamos a ponerle... Vamos a asignarle a una variable la letra G de green, de verde y de la imagen original, del refresco. Vamos a tomar ahora la segunda matriz. Para ello, vamos a tomar todas las filas, todas las columnas y ahora vamos a utilizar... Vamos a obtener la segunda matriz. Si se dan cuenta, aquí ya en el workspace... Antes de que continúe, Sofía, vamos a atender a los demás. ¿Me permites compartir pantalla? Sí, claro. Que no veo el chat. Ok. Sí. Bueno, aquellos que están trabajando con el OptApp, vamos a tratar de hacer el trabajo en OptApp. Vamos a tratar de hacer de que todo esto también se pueda observar en OptApp. Ok. Entonces, aquellos que están en OptApp, nuevamente la pregunta principal es ¿Ya tienen ustedes su carpeta de raíz? Esta es la carpeta de raíz. Si ya tienen su carpeta de raíz para poder elaborar todo lo que hemos estado desarrollando. Nuevamente, voy a limpiar pantalla. Voy a limpiar el espacio de trabajo. Nuevamente, la idea es que ok, ya Lili ya tiene la raíz. Los demás, ¿Cómo están? Porque si no tenemos la carpeta de raíz, nos va a estar marcando error los códigos. Nos va a estar marcando error cada uno de los comandos que vayamos utilizando. Recuerden que la primera que estamos utilizando es estamos almacenando en una variable, estamos almacenando una información. Le estamos pidiendo al entorno con el comando INREAD ok, entonces aquí le estamos pidiendo al comando que lea una imagen. ¿Cuál imagen? El nombre de la imagen puede ser cualquiera el que ustedes escojan de la, de esa lista punto extensión de la imagen ok, si es JPG, si es PNG y si nosotros no le damos punto y coma nos va a mostrar todo el código ok, entonces si nosotros ejecutamos esta línea pues esa fue la primera actividad. Después mandamos a traer un comando que se llama el comando INSHOW ok, lo que estamos diciendo es muestra la imagen que tienes almacenada en esta variable. bueno, la maestra Sofía inició con una variable I mayúscula aquí nada más estoy poniendo otro para que ustedes vean que puede ser otra variable y así sucesivamente se están desarrollando las otras actividades pero recalcamos es necesario tener este esta parte como la carpeta inicial para poder ejecutarse los demás ok ok a ver aquí por ejemplo hay un comentario dice que ya pudo guardar ya pudo instalar eso si gusta compartirnos su pantalla Lili para poder observar y algunos compañeros tal vez tengan también esa duda con mucho gusto sería ok estoy dejando de compartir si alguien gusta compartir su pantalla para ver cuál es el tipo de errores porque es lo básico ya los demás vamos a hacer el tratamiento de esas imágenes pero esos comandos que estamos viendo son los primeros comandos que nosotros necesitamos quiero tomar una foto para porque estoy en la computadora y aparte en otro dispositivo para que no estar cambiando de pantalla ok ok no se preocupe si tomo una foto se la mando si si no se preocupe entonces bueno lo que comenta también es ejecutar decirle al software que ejecute que me instale el paquete de imágenes no se preocupe esa es una línea que en la cual también es para aquellos que les marque error bueno pues ejecutar esa línea que le marca no pkg load imagen no esa es como que diciéndole al entorno que que me cargue ese paquete no entonces aquí lo voy a anotar aunque en el chat ya lo tenemos voy a compartir pantalla estoy aquí aquí nosotros podemos ejecutar el siguiente comando todo en minúscula pkg ok y después cargar load y después imagen no entonces aquí todo es en minúscula entonces esta es como diciéndole al software ayúdame por favor cárgame el paquete de imagen no esto requiere de requiere del internet porque va a ser esa conexión de que va a mandar a traer los paquetes instalados no entonces dices ok mira si tienes un paquete en tal archivo pero que crees no estás en la carpeta raíz del octav entonces son detalles que cuando nosotros entramos a octav decimos ok cárgame de todos los paquetes entonces que es lo que hemos estado haciendo nuevamente vamos a mostrarlo aquí en el aquí en el octav estamos estamos almacenando en una variable un el comando in read estamos tomando la imagen refresco punto jpg entre comía doble ok lo estoy guardando entre comía doble y le voy a dar punto y coma si nosotros no le damos punto y coma recuerden que les va a mostrar toda la línea de código ok entonces depende del entorno que estén trabajando de la vista que ustedes tienen pues les va a mostrar todos los números en el caso de octav por por ser mucha información te pide que corrobores que quieres ver las otras informaciones estarle dando enter para que te muestre las otras informaciones y como recuerden que por el tamaño de las matrizes ahora dice ok ya te mostré la primera matriz estoy mostrando la segunda matriz ahora te voy a mostrar la tercera matriz ahora permíteme terminar de mostrarte la otra matriz y así sucesivamente porque no le pusimos punto y coma porque queríamos ver todo el código hay otros software que nos permiten mostrar este de automáticamente al darle enter despliega todo el código pero aquí en octav nos pide estar corroborando que queremos ver las líneas de código apenas vamos en estas columnas pero también podemos decirle que suspenda que ya vimos suficiente información que ya vimos suficientes números que ya vimos que está funcionando y aquí ok fue lo primero que hicimos después le indicamos que nos mostrara esa imagen esa imagen que nosotros habíamos hecho y obtuvimos esta obtuvimos esta esta parte y eso es lo que hemos estado desarrollando les estoy mostrando de que en octav también estamos obteniendo esos resultados que la maestra Sofía ya nos está compartiendo en el MATLAB ok adelante Sofía y no sé si quisieras mostrarles también el octav en línea ahí me parece que ya tiene los paquetes todos los paquetes incluidos sí así mismo diríamos ese pero aquí en el entorno cuando nosotros ejecutamos recuerden que venían con dos con dos archivos el otro archivo era el que tenía la mayoría de los paquetes y esos son los que va a utilizar bueno de igual forma les pongo el link del octav en línea por si alguien quiere checarlo explorarlo después voy a compartir nuevamente mi pantalla en MATLAB voy a agrandar para que podamos ver las matrices por ahí me parece que alguien preguntaba que cómo se había definido R les comentaba que si nosotros vemos los valores que tiene nuestra imagen vamos a tener tres matrices que van a componer esa esa imagen entonces cómo extraemos la primer matriz que representa los tonos rojos pues para ello tendríamos que seleccionar voy a voy a poner grande la la de la de pixeles donde se puede ver déjenme lo hago un poquito más pequeño para que se logre ver con mayor precisión entonces aquí nosotros tenemos nuestra imagen con sus pixeles correspondientes y cada uno de esos pixeles va a estar formado por un vector ahora ese vector lo que lo que cada o sea esta esta imagen va a tener tres matrices una de las matrices va a estar formada por estos tonos rojos que tiene cada pixel por los tonos verdes y por los tonos azules lo que les mencionaba es que para extraer estos valores estos únicos valores de rojo los únicos valores de verde o incluso los únicos valores de azul tenemos que pues extraer esa matriz entonces para ello vamos a nosotros definir una variable en la que vamos a guardar toda esa matriz que contiene los tonos rojos y para ello tenemos que dar esa variable colocarle igual y tenemos que colocar el elemento de donde vamos a extraer esa matriz que en este caso sería nuestra imagen original entonces primero tenemos que poner la imagen la variable i que es donde guardamos nuestra imagen y al poner paréntesis ahí vamos a indicar qué es lo que vamos a extraer de esa imagen entonces de esa de estas tres matrices y estos valores vamos a extraer todas las todas las columnas lo que le estamos indicando es que nos va a extraer bueno primero todas las filas es decir todos los valores de r vamos a vamos a formar una matriz con esos valores vamos a primero a definir las 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 columnas las filas perdón posteriormente con otros con otros dos puntitos vamos a indicar que ahora queremos extraer todas las columnas de rojo porque aquí 255 255 255 254 252 y finalmente en la última posición separado por una coma le vamos a indicar que queremos que nos extraiga los valores de la primera fila de ese vector es decir aquí tenemos un vector capixel está formado por un vector de rgb y lo que le vamos a indicar es que queremos que nos extraiga los valores de la primera fila de ese vector que son los rojos y ya con este comando nosotros tendríamos o nos mostraría todos los valores de esa matriz que van a componer los tonos rojos de esa imagen para el caso del tono de los tonos verdes vamos a hacer lo mismo pero ahora lo guardamos en otra variable porque qué pasa si lo guardamos en la misma variable los valores se empalmarían ya no tendríamos los valores de los rojos pero aquí la única diferencia es que ahora vamos a tomar los valores de la segunda fila de ese vector ahora vamos a tomar estos valores es por ello que nosotros aquí en lugar de indicarle el 1 le vamos a indicar el 2 y nos va a mostrar también una matriz o nos va a almacenar una matriz con los tonos verdes como les mencionaba si nosotros mostramos la imagen de los tonos rojos nos aparece esta imagen en tonos de en tonos en escalas de grises ¿por qué? porque aquí ya tenemos una matriz bidimensional y por lo tanto los valores que se están guardando en esa matriz son únicamente valores en escala de grises que es lo que les mencionaba donde el 0 va a representar el color negro y el 255 va a representar el color blanco ahora si nosotros queremos ver la matriz que representa los tonos verdes vamos a utilizar el mismo comando para mostrar una imagen que es el imshow vamos a crear otra vamos a abrir otra ventana con el comando figure ahora le vamos a poner el número 3 y vamos a mostrar esa matriz ahora de tonos verdes vamos a colocar otra vez el comando me show y ahora adentro le vamos a poner adentro de los paréntesis le vamos a poner cuál es la matriz que queremos que nos muestre que en este caso ya los verdes y si se dan cuenta las dos imágenes son diferentes y si se dan cuenta una una es más oscura que la otra y finalmente vamos a extraer la matriz que contiene los tonos azules de esa imagen entonces para ello vamos a utilizar los mismos comandos pero ahora vamos a guardar esa matriz en una variable B vamos a indicarle de dónde vamos a tomar la matriz que es de la imagen le vamos a indicar que queremos tomar todas las filas todas las columnas pero ahora queremos que nos dé los valores de la tercera fila de los vectores RGB así que ahora vamos a ponerle aquí el número 3 y si se dan cuenta acá ya tenemos nuestras tres matrices la matriz que representa los tonos rojos los verdes y los azules y si nosotros queremos ver ahora igual esa matriz de tonos azules hacemos lo mismo abrimos otro figure ahora le ponemos 4 y mostramos esa matriz de tonos azules a la que hemos denominado B entonces vamos a tener tres ventanas vamos a tener tres matrices tres imágenes si no puedes mostrar las imágenes lo que pasa es que nada más se comparte la página de matlab no no la de las matrices una disculpa listo entonces con el primer figure de los tonos de las matrices de las matrices la matriz de tonos rojos tenemos esta imagen con la matriz de tonos verdes vamos a tener esta otra imagen y finalmente con la matriz de tonos azules vamos a tener esta otra imagen la combinación de estas tres matrices es lo que nos da como resultado la imagen original imagen a color y en cada pixel como les había mencionado estos los pixeles del tono rojo son los que nos dan esta imagen los del tono verde nos dan la 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 imagen de tonos verdes y la y los valores de los tonos azules nos van a dar esta imagen esos son básicamente los los comandos que vamos a utilizar en los siguientes dos ejercicios hasta aquí tienen alguna duda no alguna duda hasta el momento cualquier duda que tenga si me pueden ayudar leyendo en el chat no no hay dudas nada más si nos hicieran favor también por ejemplo de anotarnos los comandos en el chat o poniéndolos por ahí en una paginita para poderlos ver porque se nos olvida más que nada porque no igual en las carpetas que les compartimos vamos a subir los documentos con los comandos indicando qué es lo que hace cada comando y bueno igual ahorita en el chat se los ponemos bien vamos a continuar la idea aquí era mostrarles que una imagen en realidad es una matriz y enseñarles cómo es que ese robot va a reconocer una imagen lo que hace el robot es leer la imagen la lleva a su base de datos digamos que interiormente lo que está leyendo es una matriz y lo que va a estar comparando con las otras imágenes son matrices al comparar esas matrices si ve la similitud si hay digamos una gran similitud entre ellas es cómo va a reconocer que es un billete por ejemplo ahora el proceso que les estamos mostrando es algo básico elemental la programación de los que tienen los robots es más compleja dado que el robot tiene que identificar la imagen de la forma en que esté y bueno ahorita vamos a hacer un segundo ejercicio en el que les vamos a mostrar una comparación de imágenes que es la idea de cómo un robot estaría comparando una imagen para reconocer el objeto entonces para ello vamos a leer ahora en este caso vamos a leer dos imágenes vamos a utilizar la de la imagen de billete y la de imagen de billete 20 entonces vamos a limpiar nuestra pantalla vamos a darle como nos dijo mi compañero el comando click para que nos limpie nuestro workspace y vamos ahora a leer dos imágenes vamos a ponerle ahora imagen imagen 1 y vamos a leer la imagen de billete entonces para ello recuerden que usamos el comando in red entre paréntesis y entre comillas simples colocamos el nombre de la imagen que en este caso va a ser billete punto el formato jpg podrías por favor limpiar ahí el comando porque como que se ve muy abajo no alcanza a ver los nuevos como gracias bueno le vamos a poner ahora clc listo vamos a entonces a poner el mismo comando vamos a leer una una nueva imagen vamos a leer dos imágenes vamos a primero a poner la imagen imagen 1 y en esa imagen vamos a usar otra vez el comando in red y entre paréntesis recuerden que vamos a poner el nombre de la imagen que sería billete junto con el formato que es jpg y para que no nos muestre toda la matriz le vamos a poner punto y coma igual la matriz la vamos a tener de este lado las matriz ahora vamos a cargar una segunda imagen vamos a poner imagen 2 y ahora vamos a leer el billete de 100 billete 100 punto jpg comillas ahí se dan cuenta que cerró bien las comillas porque se pone de color morado en el caso de matriz y damos enter entonces acá en nuestro workspace pueden observar que ya tenemos dos matrices bueno las matrices de la imagen 1 y las matrices de la imagen 2 ahora veamos si las imágenes están ahí para ello vamos a mostrar esto si adelante ninguna duda bueno es que a mi no me aparecen las matrices los comandos de wind y todo se ejecuta bien y todo y se sigue trabajando pero no me aparece del otro lado en el work las matrices como se hace para que aparezca a ver voy a dejar de compartir pantalla y nos compartes tu pantalla por favor claro que si listo ya lo están viendo por ahí si todos los comandos y todos se trabajan bien pero en el board no me aparecen aparecen las matrices ok haz una operación por ejemplo 2 más 3 este de Rubén por favor ok y no aparece en el workspace verdad si quieres cerramos ese workspace vamos a volverlo a abrir vamos a cerrarlo ok en el en el windows mostramos el workspace y no y no la está mostrando verdad a ver si lo permite limpia la pantalla limpia los dos la pantalla y el workspace vamos a ver ok ejecutamos un comando una operación nada más a igual a mayúscula igual a tres por dos por ejemplo vamos a ver ok si algo algo está pasando con ese workspace que no está tomando esas matrices no si alguien más le está pasando esto que en su workspace no aparezca bueno no hay problema lo bueno es que los comandos y todo lo demás si se ejecuta bien y si se trabaja nada más hay que no aparecen las matrices pero todo lo demás si trabaja normal ok no bueno bueno en caso de que ya que no se puede ver en el workspace si quieren cerciorarse de que están las matrices realmente no pongan el punto y coma para que aparezca directamente los las matrices nada más que bueno el único problema sería que los comandos se quedarían bastante arriba bien vamos a continuar bueno ya que tenemos hemos cargado nuestras dos imágenes vamos a a ver las imágenes a cerciorarnos de que las imágenes están ahí para ello vamos a abrir un vídeo voy a cerrar voy a cerrar los que tenía antes para que no se empalmen vamos a poner nuevamente el figure y ahora vamos a mostrar la imagen 1 para ello vamos a poner el imshow le ponemos imagen 1 que es como hemos llamado a nuestra imagen donde se ha guardado la imagen de billete y debe de aparecer nuestra imagen con el billete si pueden observar es un billete de 20 20 dólares como decía el robot ahora vamos a mostrar nuestra imagen 2 y vamos a ponerle 2 para que nos muestre otra ventana y vamos a mostrar la segunda imagen imshow y le vamos a poner imagen 2 y tendremos nuestras dos imágenes una es un billete de 100 dólares y la otra es de 20 dólares ahora lo que vamos a hacer es comparar estas dos imágenes para saber cuál es la similitud entre ellas en teoría no debería de ser tanta porque son billetes diferentes para poder comparar dos matrices no podemos comparar directamente las imágenes porque está formada por tres matrices tenemos que obtener una única matriz en escala de grises para que las matrices bidimensionales se puedan comparar entonces para ello vamos a utilizar un nuevo comando que va a transformar esas matrices en tonos de grises para no estar sacando cada uno de los colores rgib vamos a colocarle un nuevo nombre a esta matriz que vamos a obtener le vamos a poner ahora vamos a dejarlo otra vez en i1 igual y el nuevo comando que vamos a estar usando se llama rgb 2gray este comando como indica el gray es el que nos va a mostrar una matriz de esas tres matrices que tiene esa imagen las va a hacer una en tono en escala de grises y vamos a poner entre paréntesis el nombre de la imagen de la que queremos obtener esa matriz en este caso vamos a poner primero la imagen 1 y vamos a darle punto y coma y como pueden observar se ha creado acá una matriz nueva bidimensional que es de 42% vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el mismo proceso con la segunda imagen vamos a obtener una imagen en escala de grises con el comando rgb2gray y ahora vamos a poner la imagen 2 y ya tenemos nuestra matriz igual del mismo modo si queremos observar las imágenes que hemos guardado en estas matrices en estas variables podemos vamos a poner otra vez el figure un nuevo figure para poder observarla que tenemos ahí nuestras imágenes un nuevo figure y ahora le vamos a pedir que nos muestre con el imshow la variable i1 que es la variable donde se donde se almacenó la matriz de tonos de grises de la imagen original como pueden observar ya tenemos nuestra nueva ventana con nuestra primera imagen con nuestro billete de 20 dólares en tonos grises y nuevamente ahora para ver el billete de 100 dólares vamos a poner el figure 4 y vamos a mostrar ahora la variable i2 que es donde se almacenó nuestra matriz de tonos grises de la imagen 2 entonces aquí ya tenemos nuestras imágenes en escalas de grises que están guardadas en en matrices bidimensionales por ahí creo que tienen preguntas en el chat no sé por qué no logro verlo sí sí indíquenme por favor el chat está en la parte el chat está en la parte superior Sofía donde está el botón verde y rojo hay unos puntos suspensivos y ahí le da chat Ay sí le doy click pero aparece después Ok Ok pero bueno preguntaba preguntaba no hay una Lili pregunta de que si se pueden hacer anotaciones comentarios en la vista de comando ¿no? Sí claro por ejemplo aquí si nosotros ponemos Imshop si se dan cuenta está en tonos en color negro sale la imagen en color negro para poner comentarios lo único que tenemos que hacer es escribir el signo de de porcentaje y si se dan cuenta ya aparece en verde ahí podemos indicar el comando Imshop despliega una ventana en la que se muestra la imagen almacenada en la variable I2 y listo vamos a tener nuestra ventanita si se dan cuenta los comentarios van a aparecer en tonos verdes y no va a afectar para nada el programa que se está ejecutando y finalmente una la un comando que nos va a ayudar a comparar esas dos matrices porque ya la tenemos las matrices en tonos de grises que la I1 es de 42% y la I2 es de 42% esas dos matrices bidimensionales son las que ahora sí vamos a comparar vamos a utilizar un comando vamos a ponerle ahora comparación en esta nueva variable comparación vamos a almacenar digamos el porcentaje de similitud que hay entre esas dos imágenes para ello vamos a utilizar un comando que se llama cor por dos y entre paréntesis vamos a poner las imágenes que nosotros queremos comparar o en este caso las matrices que nosotros queremos comparar las matrices que vamos a comparar va a ser primero la matriz I1 coma vamos a separar con una coma las dos imágenes que queremos comparar I2 esto lo que nos está indicando es que vamos a hacer una comparación entre las matrices I1 e I2 y damos enter ahora si se dan cuenta nos apareció un valor que es de 0.4696 que nos indica este valor este valor nos está indicando el porcentaje de similitud entre esas imágenes mientras más se acerque al 1 significa que las imágenes son muy similares y mientras más se acerque al 0 es que casi no se parecen entonces en este caso que nos está marcando abajo del 0.5 yo estoy identificando que las imágenes no son muy similares ahora por ejemplo vamos a comparar otra imagen que es otro billete de 20 dólares diferente a la primera imagen entonces para ello vamos a cargar una otra imagen más ahora le vamos a poner imagen 3 vamos a leer nuestra imagen le vamos a poner ahora la primera imagen que cargamos será billete ahora le vamos a poner billete 20 punto jpg punto y coma y ya hemos cargado nuestra nueva imagen ahora vamos a mostrar esa imagen para que observen que las imágenes son diferentes pero son billetes de 20 dólares vamos a poner otro figure figure 5 y vamos a mostrar esa nueva imagen que hemos cargado vamos a utilizar el comando en show y vamos a indicarle que queremos que nos muestre la imagen 3 y listo tenemos nuestro figure 5 lo podemos comparar con la primera imagen que está en el figure 1 si se dan cuenta son diferentes pero son de 20 dólares ahora vamos a convertir esas dos imágenes ahora en tonos de grises para poder hacer la comparación de matrices para ello vamos a bueno vamos a convertir esa imagen 3 vamos a guardarla ahora en una y 3 esa matriz de tono en escala de grises la vamos a guardar en una variable y 3 vamos a poner el comando rgb2gray y le vamos a indicar que queremos que nos transforme en tonos de grises la imagen 3 con la matriz que está en la imagen 3 y listo ahora mostramos esa imagen para cerciorarnos que se ha convertido en tonos grises colocando un nuevo figure y le indicamos que nos muestre con el imshow la imagen que se ha guardado en la variable i3 y aquí tenemos nuestra nueva imagen que es diferente a este no es el diseño creo que que se ha montado bueno vamos a decir que nos muestre bueno la primera imagen que habíamos almacenado en los tonos grises que es la la i2 las imágenes que vamos no la i1 perdón las imágenes que vamos a comparar es el billete de 20 el primer billete de 20 que cargamos y el nuevo billete de 20 dólares que hemos cargado la primera imagen el primer billete de 20 dólares que cargamos se guardó en la en la variable i1 la mostramos y 1 y ya tenemos aquí nuestras dos imágenes que vamos a comparar si se dan cuenta pues si son son diferentes y para hacer la comparación vamos a ponerle comparación 2 utilizamos el comando for que es el que va a encargarse de hacer la comparación entre matrices y ponemos las matrices que vamos a comparar que es la matriz 1 con la matriz 3 y 3 le damos enter y nos muestra que la comparación es de 0.663 o sea el valor que nos indica es más alto que el que nos mostraba con la imagen de de 100 dólares entonces básicamente este es el proceso que que hace un robot para reconocimiento de de objetos pero tiene un proceso más complejo que va perfeccionando esta comparación para que la similitud sea más precisa y no sé bueno cómo estamos de tiempo voy a dejar de compartir pantalla tantito en tiempo estamos ya finalizando con el tiempo maestra Sofía los los invitados al taller cómo están en sus tiempos qué tanto nos falta para el taller y a partir de ellos planeamos los los últimos minutos antes que nada pues agradecemos el inconveniente de al inicio y después la instalación de de estos software como ustedes pueden apreciar estamos tratando de de mostrar algunas herramientas algunas maneras de cómo podemos vincular las matrices en álgebra lineal con algunos problemas de imágenes y de audio bueno porque la la idea de de este taller era mostrarles dos aplicaciones de el álgebra lineal en en la robótica uno de ellos es la la visión de un robot y la la otra la otra aplicación sería el el audio como es que un robot escucha me parece que bueno les podríamos enviar incluso la la información compartida en la carpeta que les les mandamos esa información de esa segunda parte del taller que vendría siendo el audio de un robot en términos generales un un audio va a ser un vector y la la forma en que un un robot escucha es prácticamente similar a como lo hace con el reconocimiento de imágenes pero ahora lo que va a comparar son son vectores pregunta Brenda Hernández disculpen aparte del tratamiento de audio imágenes que más se podría hacer en Octave enfocado a la robótica pues se pueden simular incluso se pueden simular brazos robóticos mediante flechas yo bueno una vez hice una una simulación utilizando MATLAB pero como les hemos comentado es algo similar se puede hacer una simulación del movimiento de los brazos y a final de cuentas esos esos brazos que representan al al brazo robótico vienen siendo vectores la forma de programar esa simulación de un brazo robótico de ver el movimiento todo se lleva a cabo con 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 vectores incluso podría mostrarles es ahorita una una un escenario que diseñamos pero en GeoGebra donde se puede ver un brazo robótico representado por un vector y eso mismo es lo que se podría hacer en MATLAB pero en MATLAB la diferencia de GeoGebra y MATLAB es que en MATLAB se puede apreciar más que en realidad ese brazo robótico se puede ver al vector directamente ahí en su forma algebraica y en su forma gráfica no sé ustedes nos indicarán cómo están de tiempo porque bueno ya nos pasamos siete minutos pero si hay hay bastantes aplicaciones ok bueno pues pueden abrir sus micrófonos para para comentar algo para para agregar algo al taller nuevamente muchísimas gracias por su participación por estar con nosotros en este taller el encuentro internacional el onceavo encuentro acaba de comenzar en la mañana hubieron conferencias simultáneas después los grupos de trabajo y en este momento los talleres para a nivel universitario el día de mañana estarán las conferencias plenarias y posteriormente habrán otros talleres para el nivel medio superior y para el nivel secundaria comentan que si que si gusta maestra Sofía mostrar algo de de su trabajo los demás nuevamente agradecemos su participación agradecemos la confianza de que nos permitieron y la paciencia de que nos esperaron para poder mostrarles algunas de las actividades que hemos estado desarrollando que la maestra Sofía ha estado desarrollando acerca de el uso de de la robótica con el álgebra lineal y denme un segundito voy a abrir geogebra y les muestro un escenario que diseñamos para enseñar a los estudiantes la suma de vectores utilizando el contexto de un brazo robótico de dos grados de libertad y Gracias. Está tardando poquito. Del mismo modo, como les decía, les voy a, bueno, les vamos a agregar en la carpeta que compartimos los comandos que hemos utilizado el día de hoy con sus respectivos comentarios, que aquí es lo que hacen cada uno. Y les vamos a dejar un ejercicio utilizando ahora las imágenes de los discos para que comparen ahora ustedes esas dos imágenes y nos digan cuál es el valor de la similitud entre ellas. Gracias. Les agradezco mucho su paciencia. Gracias. 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 María Inés Gómez Chacón, de España. Posteriormente tendremos una conferencia plenaria de la doctora Olimpia Figueras, del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAP. Y posteriormente tendremos una conferencia del doctor Humberto Madri de la Vega, de la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Humberto Madri de la Vega presentará también el uso del álgebra lineal en el teléfono celular. ¿Qué álgebra lineal hay en el celular? Y después tendremos la presentación de las ponencias simultáneas. Tendríamos un pequeño receso a la hora de la comida. Y después tendríamos la continuación de las ponencias simultáneas. Bueno, en motivo de estos detalles técnicos, pues nuevamente les agradecemos su tiempo, su amabilidad de permitirnos trabajar con ustedes. El correo de la maestra Sofía, sofia.paz.mx, ahí le pueden escribir a la maestra Sofía si desean algún material que puedan implementar en sus salones de clases o llevar a cabo en el aula. Y así no, en este momento todavía hay detalles técnicos ahí de que con el archivo. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por haber asistido. Un abrazo a la distancia. Seguir conservando la sana distancia con este detalle de la enfermedad. Y si todo va bien, nos estamos saludando el día de mañana en las demás conferencias, en las demás. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Les voy a apuntar, aunque sea una imagen, para que observen el escenario que hemos desarrollado. Como dice mi compañero, por problemas técnicos no ha podido abrir el GeoGebra. Bueno, nos estamos saludando y que tengan buena tarde a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que tengan buena tarde y muchas gracias por el taller. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente taller y esperamos vernos pronto. Que estén bien, cuídense. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde, gracias. Gracias.